Acantilado. Es un acantilado muy alto. Es impresionante. Arroyo. El agua del arroyo es cristalina. Bahía. ¿Hay piratas en esta bahía? Creo que no. Cabo. ¿Qué sitio tan bonito? Cascada. Me gusta el sonido de la cascada. Colina. Hay muchas colinas verdes. Isla. ¿Cómo se llama esta isla? Se llama Gunkanjima. Lago. Es un lago precioso. Llanura. ¿Qué hay en esta llanura? Campos de arroz. Mar. El mar es muy grande. Sí, es enorme. Montaña. Estas montañas parecen muy altas. Están nevadas. Playa. Es una playa maravillosa. ¡Vamos a bañarnos! Río. Es un río muy tranquilo. Valle. ¿Dónde está este valle? No lo sé. Volcán. ¿Qué volcán es este? Es el monte Fuji. ¡Hasta pronto! ¿Qué volcán es este? Bueno. Gracias por ver el video.